El personaje favorito del circo es el payaso, porque es muy gracioso. Hola, chicos. Dibujé al mago porque hace cosas divertidas. Y el conejo también. Señor, a mí me gustan los payasos, porque hacen cosas graciosas y abran cosas graciosas. Y a los payasos le hacen reír los despertadores. Y me gustan los malabares, me gustan los magos. ¡Suscríbete al canal!